Continúa, al aire. Todo esto está al aire, con Tair Rall y Pedro Yacure. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes se conectan a esta hora de la mañana con el programa Matutino, que se escucha por radio, se ve por televisión, al aire, BTV, 727 minutos. Un día como hoy. Y tal día como hoy, pero en 1818, hoy se están cumpliendo precisamente 200 años del primer ejemplar del Correo del Orinoco, fundado por Simón Bolívar para elevar la lucha independentista en Venezuela. Y desde el año 1965 se celebra el Día Nacional del Periodista. Esta fecha fue acordada por la Asociación Venezolana de Periodistas en apoyo a la propuesta de Guillermo García Ponce, quien propuso que se instaurara este día en conmemoración de la salida del primer ejemplar, justamente, del Correo del Orinoco en el año 1818. Tenemos una etiqueta y la compartimos con ustedes, porque además queremos que participen utilizando la numeral 200 años, Correo del Orinoco. Es nuestra etiqueta, puede escribir allí, realiza sus planteamientos, participa, ya la tienen allí en pantalla, 728 minutos de la mañana. Un momento con... Ya con nosotros, nuestro invitado, bueno, oriundo del Estado Anzuategui, del Tigrito. Bueno, es comunicador social, pero ha sido diputado a la Asamblea Nacional, es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es constituyente, premio nacional de periodismo, una referencia, además, una institución del periodismo en este país, el profesor E. Arles Herrera, profesor universitario también. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! ¡Ay, llegó animado el profesor! ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Oye, en el Día del Periodista, te quiero hacer una pequeña corrección. ¿Cuál? Si dice que yo soy dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo soy dirigido. Usted está en el área de dirigidos. De los dirigidos. Dirigidos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hablar de comunicación social, bueno, en estos tiempos es complejo. Por todo lo que ha ocurrido, le toca al comunicador social, es una carrera que apasiona, es un compromiso enorme que se tiene con los venezolanos, con quienes reciben esta información. La comunicación social en este momento, ¿en qué etapa está? ¿Cómo evalúa usted lo que ocurre en la comunicación social en este momento? Bueno, mira, ayer en la Asamblea Nacional, un colega, Néstor Francia, él decía, él ponía un ejemplo y decía que hace 200 años, cuando el correo Lorinoco, una noticia de Europa, llegaba aquí tres meses después. Y en el camino, pues, los que la traían, te la cambiaban, la distorsionaban. Hoy día, te llega instantáneamente, pero también es mentira. Entonces, son 200 años que están allí, la llamada fake news, las famosas noticias falsas, pues no son nada nuevo. Pero, la verdad, es un lugar común decir que es la primera baja, no solamente en tiempos de guerra. Usted ayer hacía como un resumen, usted decía, estos 200 años se resumen de Bolívar a Chávez. Porque tenían allí el retrato del presidente Chávez. Y son 200 años que hay entre el correo Lorinoco, que fundó el Libertador en 1818, donde yo fui corrector de prueba de Juan Germán Rocio, y el correo Lorinoco que funda Hugo Chávez, que no lo dirige Juan Germán Rocio, sino de Sire Santos, Amaral. Pero, fíjate tú, no voy a entrar en profundidades marxistas, pero Marx decía que la historia suele repetirse unas veces como farce y otras como tragedia. Y tú que eres un empedernido de la rocola, hubo unos marxistas musicales, Felipe Pirela y Julio Jaramillo, que en ese bolero pon la vuelta, ¿verdad? Dicen, la historia vuelve a repetirse. Te lo dice un bolerista y te lo dice un teórico como es Marx. Son 200 años. Pero el correo Lorinoco insurge contra las mentiras de la Gaceta de Caracas, que era el periódico oficial de los realistas. Bueno, cambiaba a veces de acuerdo con el que estuviera al mando de la República, pero generalmente en manos de los realistas. Pero con un mismo fin. Con un mismo fin. Y el correo Lorinoco que refunda al presidente Chávez, también. En ese tiempo, pues, venían aquí los emisarios de Fernando VII, séptimo de los reyes de España. Y ahora, 200 años después, a ellos llegaron los eurodiputados a Colombia, que nació también en Angostura, a hablar del caso Venezuela. Pero ya los reyes no vienen solos porque están en decadencia. Se hacen acompañar el reino de España con el imperio de los Estados Unidos. Y Mike Penzer, el vicepresidente de los Estados Unidos, se va a Brasil, a reunirse con el dictador Temer, para hablar del caso de Venezuela. Bueno, son 200 años de lucha y parece que fue ayer. Se han revivido las mismas posiciones. En el pasado, Santander, hoy en día representado por la misma leonarquía colombiana. Y, por supuesto, la Unión Europea, que ahora se suma, ha continuado con Norteamérica. Ahora, ante ese escenario, ¿cuál es el papel del comunicador social en estos tiempos? Bueno, yo creo que también lo dijo Bolívar en el primer editorial del Correo Lorinoco. En ese primer editorial, él dice, somos libres, escribimos desde un país libre y no nos proponemos engañar al pueblo. Yo creo que ese es un mandato que está recogido en el primer artículo del Código de Ética del Periodista. El Código de Ética del Periodista Venezolano, además de ese artículo que dice que el periodista se debe al pueblo, fue reformado por la anterior directiva del colegio, pero un solo artículo. Creo que fue el 6, donde dice que el periodista debe luchar por la verdad y por la liberación de los pueblos. Eso de liberación de los pueblos lo quitaron. Les dio pánico. Y eso estaba en el Código de Ética del Periodista Venezolano. Usted ya recordaba lo que en el año 2017 ha ocurrido con comunicadores sociales. México, un ejemplo de que lo ha ocurrido. Honduras, lo que ocurrió, bueno, recientemente con Ecuador también. Lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras a quienes ejercen la comunicación social. ¿De qué manera la podemos ver? Porque se ha atacado muchísimo el periodismo o la forma de hacer periodismo en Venezuela fuera de nuestras fronteras. Pero quizás no se señala mucho lo que ocurre en otros países. Mira, en Venezuela hay más libertad de expresión que en cualquiera de los países, para no decir en el mundo, pero de cualquiera de los países que lo critiquen. Lo hay más que en España. Durante las luchas del pueblo catalán se enteraban más por Tele Sur que por los canales españoles. Que por Antena 13 y la televisión española o el país de España o mucho menos ABC de Madrid. Sobre el sentir no solo del pueblo catalán, sino de las autonomías en el reino de España. En países como México. Desde el año 2000. A esta fecha en México han matado, asesinado más de 100 periodistas. Más de 100. En lo que va del año 2018 han sido asesinados en América Latina 44 periodistas. Honduras, Colombia, México, ninguno en Venezuela. En Venezuela no se asesinan periodistas. A veces, la otra vez en la Asamblea Nacional del Desacato, cuando estábamos allí, un diputado dijo que ese año habían sido asesinados, eso fue en el 2016, y unos 60 periodistas. Yo le dije, nómreme uno, uno solo. No pudo nombrarlo. No pudo nombrarlo porque no existe. Aquí, claro, los periodistas también nos morimos. Claro. Pero no porque fue asesinado, sino por muchas otras razones. Ahora, en cuanto al papel del periodista venezolano, si nos ponemos a leer el código de ética de la ley de ejercicio de periodismo, es contrario a lo que se está haciendo. ¿Qué se pudiera cambiar? ¿Qué se pudiera dar en estos tiempos de revolución, estos tiempos de constituyente? Mira, yo creo... Dentro del ejercicio. Yo creo que en el año 1999, cuando nosotros redactamos la nueva constitución que da origen a la República Bolivariana de Venezuela, a nosotros nos entregaron un folleto que dice, ideas para una constitución bolivariana. El autor de ese folleto era Hugo Chávez. Y de allí, nosotros extraímos los artículos 57 y 58, que están inspirados en lo que plantea ese primer editorial del Correo Lorinoco, escrito por el libertador Simón Bolívar en 1818. En ese primer editorial, nos inspiran a quienes formamos parte de la Asamblea Constituyente. Allí, en ese entonces, nos conseguimos unos 11 comunicadores sociales en la constituyente y fuimos los corredactores. De esos artículos que, de paso, fueron discutidos en los gremios periodísticos, en las escuelas, en la calle, y así llegaron y así fueron redactados en la condición con la oposición del bloque de prensa venezolano. De los gremios tomados en ese momento por la derecha, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y todas esas oposiciones lo que reflejan es que ciertamente había razón en esos dos artículos que hoy son esgrimidos por esa derecha que se oponía para decir que en Venezuela no hay deuda de prensa. Ahora, ¿no existe una deuda por parte de la nueva constitución? También se pensó que el nuevo gremio, el gremio periodismo pudiera surgir, una nueva ley de ejercicio. ¿Dónde se toman en cuenta las diferentes maneras de hacer comunicación? Porque la actual ley de ejercicio del periodismo, por ejemplo, no avala el periodismo digital, que es una de las herramientas que se está dando. Una realidad. Es una realidad que se está dando en Venezuela y en el mundo. Además de los medios alternativos no se toman en cuenta. El comunicador popular se obvia. El camarógrafo, que para mí o para todos quienes laboramos en estos medios, lo consideramos como un comunicador. El productor nacional independiente, que también es un comunicador, aun cuando no es profesional de la comunicación surgido de una universidad, pero sin embargo comunica. Sí, pero ¿por qué estás bravo? No, no es todo lo contrario. Yo soy hombre feliz, compañero. Pero no se moleste. Por favor, no se moleste. No, porque dentro del gremio existe tanta mezquindad que a veces no le reconocemos el papel que hace el locutor. Y yo le recuerdo en el año 95, cuando hubo la reforma de ejercicio del periodismo, el código de ética, y se reformó fue para beneficiar a los grandes del cacao. En el caso del Seyulo Graniel, y que era productor de un programa de televisión él sí podía ejercer el periodismo, no siendo periodista. En el caso de Rafael Poleo, que no era periodista, pero que podía ejercer el periodismo porque era director de un medio. Entonces, en el año 95 se reformó esa ley precisamente para beneficiarlo. Pero hoy en día, cuando se habla de inclusión, cuando la constitución bolivariana de Venezuela habla de inclusión, de que todos tenemos el derecho de comunicar, y que todos tenemos la libertad de expresión, consagradas allí, no lo podemos ejercer. Existe como esa mezquindad. ¿Qué pudiéramos hacer? Los gremios son mezquinos, per se. Los odontólogos no quieren que los dentistas estén en su gremio. Y el que es periodista y el licenciado no quiere que el otro, esa vieja pelea entre periodistas y locutores. Esos celos profesionales. Son celos profesionales. Generalmente, ahora, el que es periodista también es locutor, y eso se resuelve por esa vieja. Ahora, cuando se aprueba la ley de ejercicio del periodismo, eso fue por los años... ¿72? Sí. ¿Hector Mujica, muy amigo suyo? Por supuesto, como era mi profesor. Ah, bueno, imagínese, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 78. Le dio clases, eran unas clases muy buenas, porque él empezaba a darla en español, seguía en inglés y la terminaba en francés. Ah, imagínese. Entonces, pero, mira, no existía internet, ¿sabes? Por lo tanto, esa ley, imagínese usted, estamos hablando de hace 40 años, pues esa ley, por supuesto, no existían estos medios de comunicación, la comunicación alternativa no era una... La comunicación... No era una opción... Ni una realidad. La comunicación alternativa eran tesis de estudios de las universidades, pero en la realidad no había una... Eran proyecciones. Eran proyecciones de un montón de comunicólogos que escribieron libros por una comunicación alternativa y que hoy están escondiendo esos libros cuando vieron que la comunicación alternativa se hizo realidad. Y como se hizo realidad con Hugo Chávez y crecieron silvestremente por todo el país en radio, en prensa, en televisión y en redes, entonces se espantaron y están escondiendo sus propios libros. Cuando tú escondes tus libros, tú persigues tus ideas y cuando tú persigues tus ideas, tú persigues tus sombras. Así andan los comunicólogos que sentaron escuelas en aquellos años 60 y 70 que eran citados en todas partes y que hoy se contradicen de lo que entonces ellos defendían. ¿En qué cambió la comunicación con la llegada del comandante Hugo Chávez? Bueno, mira, primero en esto que estamos hablando, Chávez no solamente le da un gran impulso a lo que es la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria. Comunitaria. Tienen alguna relación, pero hay cuestiones que la diferencian. Comunitaria es de comunidad y tiene unos límites geográficos, etcétera, etcétera. Pero además de eso, mira, durante toda la Cuarta República, los países de América Latina intentaron crear agencias de noticias, medios noticiosos hechos por latinoamericanos. Y eso no era posible porque había un monopolio de las grandes agencias internacionales de noticias. Carlos Andrés Pérez fue uno de los que lo intentó. Aquí se hizo un proyecto que se llamó el proyecto Ratelbe. Lo engavetaron. Aquí se hicieron muchos estudios sobre los países del tercer mundo, planteaban un nuevo orden informativo, internacional y comunicación, etcétera, etcétera. Pero Chávez empezó a hacer eso realidad. Aquí se crearon algunas agencias, agencias latinoamericanas de servicios informativos, la CEE, la OPEC creó una agencia llamada OPEC. Carlos Andrés dijo una vez, yo me entero de lo que pasa en los países petroleros a través de las agencias internacionales que son nuestros clientes y son nuestros competidores y no a través de nuestras propias voces. Chávez crea Telesur y es una realidad. y América Latina empieza a verse con los ojos del sur y empieza a hablar con la voz del sur. Y eso es lo que diferencia a estas realidades de lo que fue todos esos proyectos en la cuarta república, vamos a llamarla, que nunca se llegaron a concretar. De allí que quieren callar en algunos países las voces que se dan en Telesur. Claro, con esta realmente avanzada de la derecha en algunos países de América Latina pues han arremetido contra Telesur y contra todo lo que es los medios de comunicación alternativos y comunitarios en sus propios países. Los están tratando de callar, de silenciar. Profesor, si usted tuviera que darle una recomendación a quienes se comienzan a formar en la comunicación social en este país, en este momento, político y con la comunicación digital tan latente. ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, mira, la comunicación digital es un avance desde el punto de vista tecnológico, pero no es un avance cualitativo. El gran porcentaje de lo que circula por las redes es mentira, es falso. Tanto es así que agencias capitalistas como la Reuters le han dicho a su periodista las redes no son fuente de información para nosotros. Todo lo que salga ahí puede ser una pista, pero tú tienes que buscarlo, captarlo, confirmarlo. No son, tú no puedes decir mira que en las redes dijeron tal cosa. Eso por un lado. Por el otro, las redes son como una especie de arma y hay gente que no sabe manejar armas porque te cortas tú mismo, si yo no sé ya, porque te dispara tú mismo y te rompes un pie. Por eso es que gente que pone mensajes en las redes pierde el trabajo los expulsan de los países como está ocurriendo en el Mundial de Fútbol dos periodistas paraguayos moderadores del programa en su país pusieron a una china y a una rusa a decir groserías contra ella misma y bueno ellos mismos lo guindaron en las redes inmediatamente la Federación Rusa le dijo señores ustedes no son bienvenidos en Paraguay los están esperando para juzgar han protectado las mujeres los pueblos originarios ofendieron a todo el mundo porque esos no sabían manejar yo decía yo citaba a Humberto Eco el gran tratadista italiano autor del libro Apocalípticos e integrados en la cultura de masa donde él decía internet le dio la palabra a los imbéciles es una frase muy dura no a los imbéciles pero si le dio la palabra a quienes no saben manejar la palabra debe ser un problema y que también deben ser responsables cuando manejan información en redes sociales la responsabilidad es clave profe tenemos que despedir esta conversación bueno si así de rápido igual el kiosco verás hay kiosco verás este fin de semana yo estoy parado desde las 4 de la mañana para venir esperando la llamada marionando de 5 horas mira este que tengo aquí este es Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda el paradigma del periodismo revolucionario del periodismo honesto en la república en la anterior y que es ejemplo para la nueva generación es así yo quiero que usted pida esta canción pero cantando profe a ver esta que tenemos acá a ver como se el amor es un periódico de ayer esa es esta es la voz esa la cantaba yo pero ahorita estoy un poco afónico porque he dado como 15 discursos y yo no es si me buscan unos hongos yo puedo interpretar se animan gracias pero por ahí va la letra de todas maneras un periódico de ayer con la voz inconfundible no este lo interpreta Saulo Sánchez de Pedro Yajura allí lo pierde gracias gracias profe